Paña, ¿qué le trae a Santo Domingo a este? Estamos visitando a todos los amigos con el fin de informarles de nuestras aspiraciones como Secretario General de Partido Revolucionario Modelo con un plan, porque el que no se planifica ni se organiza no llega a ningún lado. Entonces nosotros estamos visitando a cada uno de los compañeros y las compañeras de este municipio para que todos sepan nuestra aspiración y además para explicarles qué es lo que nosotros vamos a hacer como Secretario General. Que le vamos a dar un impulso al partido. Ustedes verán que seremos la diferencia. Y se terminará eso de decir de que el PRM no está haciendo oposición. Veremos que haremos una gran oposición. El presidente Danilo cuando estaba en campaña decía que él iba a hacer lo que nunca se ha hecho pero nunca decía que era lo que iba a hacer. Usted dice que tiene un plan. Pero no ha dicho en qué consiste ese plan. ¿O va a ser lo mismo que Danilo? El plan es sencillo, ¿no? Porque no es como Danilo, porque el plan nosotros lo explicamos. Y el plan consiste principalmente en tres aspectos. El primero es hacerle oposición al gobierno. ¿Cómo le vamos a hacer oposición al gobierno? Nosotros vamos a recoger todas las calamidades y vicisitudes que sufren los ciudadanos y las ciudadanas en cada una de las comunidades. En todos los rincones del país. Y eso se lo daremos a conocer a la población para que sepan que Danilo Medina vive hablando mentiras y engañando a este pueblo. Lo segundo es, vamos a trabajar por la organización del partido. Nadie que no esté organizado puede obtener el triunfo en una selección. Tiene que estar completamente organizado. Y lo tercero es, estableceremos una relación permanente, sincera y compactante con cada uno de los compañeros y las compañeras en todo el territorio nacional. Para que se sientan de verdad parte, integrantes del partido. Y para que todos podamos hacer un trabajo en conjunto para nosotros desplazar a este gobierno que está acabando con este pueblo. España, usted ha dicho algo muy importante. Ha dicho, para hacer oposición, ¿eso significa que ahora usted no es una admisión? Con eso de que ahora usted no está haciendo oposición. Realmente el partido hace muy poca oposición. Esa es la verdad. ¿Y a qué atribuye eso? Eso lo atribuyo. Algunos tienen algunos temores. Otros parece que no se deciden a eso. Y hay otros que tal vez por algunas influencias también no le permiten hacer esa oposición que requiere el país. El pueblo quiere un cambio. Y el pueblo quiere ver qué es lo que es diferente a lo que hay. Porque el cambio tenemos que darlo a conocer al pueblo para que entonces el pueblo se fije en nosotros y no de su voto. ¿Y cuándo va a ser el lanzamiento de eso? El próximo domingo. Esperamos que asista a una gran comisión de este municipio, Santo Domingo Este, en el Colegio Médico Dominicano que está detrás de la UAS. A las 9 de la mañana los esperamos a todos para que participemos y ahí conozcamos en detalles las propuestas que nosotros tenemos para implementar a partir de ahora en el Partido Revolucionario Moral. Sabemos que ya para conocer que tiene una reunión se va rápido. Usted tiene bastante influencia entre los campesinos, sector agropecuario. Pero en Santo Domingo Este, ¿qué tanta es su influencia donde no hay sector agropecuario? Aquí no se siembra nada. ¿Aquí usted conoce a alguien? Sí, aquí. Aparte de Abel y nuestro amigo. Fíjate, aquí hay mucha influencia. Aquí todo dominicano y dominicana que vive en este municipio tiene que alimentarse todos los días y es un gran aportador a la seguridad alimentaria de esta nación, al desarrollo del sector agropecuario. Es muy importante. Lo que pasa es que ahora la mayoría de los ciudadanos están consumiendo alimentos importados y eso va a terminar. Nosotros tenemos capacidad para producir todos los alimentos que necesitamos en este país y alimentos para mandarle a otras naciones que se están muriendo de hambre. ¿Cómo va a ser? Si aquí se importa todo. Aquí se importa la gran mayoría de los alimentos. Por ejemplo, aquí se importa el ajo, la cebolla, los pollos, el arroz, el bacalao, los harén, que todo. El café, el 80%. Nosotros éramos autosuficientes de café y ahora el 80% está trayendo de Vietnam. Por cierto, a propósito de importación y esas cosas, vemos que aparentemente como que usted le cogió miedo a Peralta. Ya no vemos que en ningún medio usted lo menciona. Ya está como, está apagado. Es que le cogió miedo a la demanda. ¿Qué pasó? Es una estrategia del gobierno donde no mencionarnos ni por bien ni por mal en todas sus vecinas. Tienen 3.800 bocinas. Entonces, las instrucciones que hay es esa. Ellos invierten 11 millones de pesos diarios y esas bocinas están acatando esas instrucciones. Más sin embargo, hay comunicadores como usted que son independientes, que son insobornables y en esos comunicadores nosotros tenemos cifrada nuestra defensa y nuestra esperanza para que este país sea un poco mejor cada día. ¿Usted cree que podrá vencer en los tribunales a Peralta? Estoy absolutamente seguro. Porque a pesar de que dicen que tiene un gran poder, yo no soy de los que digo que el poder lo tiene la verdad. Y como nosotros tenemos la verdad en la mano con cada uno de los documentos que hemos presentado en los tribunales de la República, nosotros consideramos que no habrá ningún juez con capacidad de actuar en contra nuestra conociendo al detalle lo que nosotros le hemos presentado. Bueno, gracias, Faña, y gracias por visitarnos acá en Ciudad Oriental. Gracias, Robert. Siempre a la orden. Gracias, mi querida. Yo que sabe, usted le quiere. Entonces, bueno, hasta luego. Bien, bien, éxito. Un placer.